DJ Lore, bombas. Con sabor, tumba-lay, candela, ritmo de mi guitarra, mira como suena. Rumbea, rumbea, si, si, rumbea, rumbea, no, no, rumbea, rumbea, si, si, la niña como lo menea. Rumbea, rumbea, si, si, rumbea, rumbea, no, no, rumbea, rumbea, si, si, la niña como lo menea. En internet, todo el mundo se enamora sin saber quién es, la otra persona. En internet, todo el mundo se enamora sin saber quién es, la otra persona. No quiero internet, no quiero na', un móvil ativo pa' llamar y cortar. No quiero internet, no quiero na', un móvil ativo pa' llamar y cortar. No quiero internet, no quiero na', un móvil ativo pa' llamar y cortar. Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea. Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea. Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea. Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea. Ya está aquí, ya está aquí, ya llegó, ya llegó. Ahora va y con el ventilador. Ya está aquí, ya llegó, ahora va y con el ventilador. Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí.